Bueno, regresamos, ya regresamos para que sigan participando con nosotros aquí al 33-17-400-906. Seis. ¿Qué dijiste? Ya se le olvidó. Ya se le olvidó, lo hemos cantado tantas veces y ya se le olvidó. No, hombre, 17-400-906, así debe de ser. ¡Vete, Ortiz, qué bonita viene ahora! Muy primaveral. Muy primaveral todavía. Ya, ya, ya está aquí la primavera, casi, casi. Bueno, aquí estamos ya preparando, pues ya vienen las vacaciones, parece que vamos a poder salir un poquito y, pues, bueno, ya sea... Pero hay que cuidarnos. Con mucho cuidado, ya sea en el mar, ya sea en, a lo mejor en casita, quien tiene alberta, aunque nos reunimos con algunas amistades, pues hay unas opciones padrísimas. Perfecto, pues vámonos con las opciones. Para las chicas y para las mamás también, de las chicas. Bueno, pues mira, Ceci, precisamente tomando como opción los pareos, que son básicos para el complemento de nuestros trajes de baño o nuestros bikinis. Para las chicas, aquí les traigo una opción maravillosa. A ver, creo que sí vamos a empezar, entonces, con los sombreros. Ok, muy bien. Primero, antes de los pares, vamos a ver los sombreros. Los sombreros tenemos aquí uno, en este caso, de ala cortita. Normalmente, este tipo de sombrero nos va a cubrir más, Ceci, de temprano o de tardecita que a mediodía. Por eso es conveniente este tipo de forma. Pero es muy elegante también. Y se ven lindas las chamacas usándolos a este tipo de hora, ya sea en desayuno o ya sea en la tardecita noche. Y también, en este caso, es un color neutro, que es blanco, con un toque negro, que también, esa parte de esa franjita, la podemos poner en el color que nosotros queramos. Este ya sea rosa, azul, X, el color que preferamos. Bueno, ahora, tenemos aquí un pareo. Este pareo es algo muy padre, porque podemos utilizarlo de cuatro formas distintas. Aquí hay una combinación de dos verdes. Un verde muy intenso y un verde limón. Eso hace que sea más sofisticado. Lo podemos usar, aquí vemos en las imágenes, primeramente como un vestido de cuello, que nos está agarrando al cuellito, nos viste más. La segunda opción es como un vestidito estraple encima, obviamente, de nuestro bikini o traje de baño. Ok, otra opción que tenemos aquí es como si fuera una faldita corta. Perfecto, muy bien. Y por último, uno lo hacemos también como faldita larga, en pareo, transparente, muy coqueto y muy sexy. Bueno, otra opción para aquellas que les gusta el negro. Cuando nosotros tenemos un bikini negro, obviamente lo vamos a combinar un color neutro con cualquier color, pero en este caso nos hace que se vea así como un poquito más elegante el toque de que sea como una batita transparente con aplicaciones de encaje en el mismo color y que va como casi pegando a la rodilla. Es algo vestidosito, podríamos decir, dentro de que nosotros estamos en ese ambiente de relajación. Tenemos una opción muy parecida, pero en color blanco del otro lado. Para aquellas chamacas jovencitas, lindas, que se ponen sus bikinis en color blanco y encima también va esta como blusita, que es muy corta en este caso, manga larga, transparente y con aplicaciones de encaje. Está coquetísimo, lindísimo. Ya ves que yo soy muy partidaria, lo que sea así como muy cute, que luzca mucho. Y tenemos por ahí también esto, esto me puede fascinarse. Bueno, es lo último que ha salido, déjame decirte, este tipo de pareo no venía antes. Es como un vestidito y puede ser una gaza, puede ser un encaje muy delgadito, medio transparente, inclusive, bueno, hay diferentes opciones de telas con las que puede ser, porque aquí no es tan transparente como tú verás. Y lo que me encanta es que se puede detener de nuestro bikini o nuestro traje de baño en la parte frontal, en la parte de arriba, y de ahí va cayendo el vestidito. Es tan simpático, tan agradable, que a lo mejor sí te puedes acercar al restaurancito de la playa con esto y vas a quedar coquetísimamente arreglada. Una opción también acá tenemos de lo que viene siendo un sombrero de a la ancha. Esto es más para señoras ya de más edad. Este es un color coral, rosa coral, con un moño muy grande para horas de muchísimo sol. Viene siendo este tipo de sombrero. Y tenemos otra opción en la que es un sombrero también de a la ancha, que es un color neutro como un café camello, con unos orificios en los que viene siendo el ala. Y es más informal, todavía muy fresco también. Los servicios hace que corra un poquito de viento. Está lindísimo. Oye, está padrísimo, padrísimo. Está padrísimo, la verdad. Totalmente, vámonos a la playa. Yo creo que sí, yo creo que sí vamos a poner. Y si no hay playa, pues nos vamos a Chapala. Y si no nos vamos a Chapala. Es que, como te digo, no necesariamente nos tenemos que ir a la playa, Ceci. Podemos irnos a Jocotepec, Chapala, a Jijic, hay infinidad de lugares que también podemos ponernos todos este tipo de ropa y accesorios. Disfrutarlos. Y sobre todo, convivir mucho con nuestra familia. Así es. ¿Qué tal? Qué bonito. A ver, yo quiero que te pares, por favor. Porque quiero que te observe. Bueno, me encanta. Hacia adelante, ahí. A ver, ¿dónde me voy a guardar? Ahí, ahí, ahí. Ahí estás muy bien. Es un vestido en color fuchsia. Este, con un poquito de escote. La verdad, es favorecedor porque, este, es un poquito amplio, pero a la vez la tela como que se adhiere un poquito al cuerpo. Ideal para señoras. Y lo que hice aquí es que me puse un zapato, una sandal en color dorado, y los collares son perla con detalles dorados también. Eso hace que se me vea completamente congruente de arriba a abajo, Ceci. Qué bonito, ¿eh? Además está muy fresco el vestido. Es para tus zapatos, todo un aplauso. Me encantó. Y también hay una cosa importante que he estado bajando de peso. Ya estás bajando de peso, ya te ves mucho mejor. Porque por ahí estuve muy. La pandemia. Ajá, sí, la verdad. La cuarentena. La verdad, no, no, no fue terrible, pero ya, ahí vamos. ¿Dónde te encontramos? Ajá. Y correo Beatriz Ortiz arroba hotmail punto com y ya saben que contesto sus dudas y también ahí hacemos sus citas para los cursos de imágenes. Perfecto, felicidades, gracias. Gracias, nos vemos para la próxima, Betty, gracias. Gracias.